¿Quién va ganando en las alcaldías de la Ciudad de México? Spoiler alert, Morena le quitaría 3 a la oposición. Y seguro te preguntarás, ¿y tú cómo sabes esto? Simple, gracias a la encuesta de encuestas de las alcaldías de Ciudad de México que está estrenando Paul Cemeix. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Pero primero veamos cómo está el mapa ahorita. Al momento, la 4T gobierna en 7 alcaldías y la oposición en 9. En 2021, la ciudad literalmente se había dividido en 2. Pero de acuerdo a la encuesta de encuestas de Paul Cemeix, esta situación cambiaría en las próximas elecciones. Me voy a tomar un colacao, me estoy poniendo nervioso. Al menos, eso dicen los números con corte al 14 de marzo, donde el mapa se vería de esta manera. 10 alcaldías para la 4T y 6 para la oposición. Estamos hablando de que Morena y Aliados tomarían posición de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan. Adiós, Sandra Cuevas. ¿Quién es que estudió? Por ejemplo, en Tlalpan, Gabriel Osorio lleva a la delantera con 51% de las preferencias, superando a Alfa González, quien está en búsqueda de la reelección. Y en Cuauhtémoc, Catalina Monreal supera a Alessandra Rojo por 9 puntos. Gancho ligado a la oposición. Y tampoco hay que perder de vista a Coajimalpa, en el que prácticamente hay un empate entre la 4T y la oposición. Así que quédate al pendiente, porque en Paul Cemeix te estaremos dando los resultados de las alcaldías semana tras semana. Y recuerda, esto no es una encuesta, más bien es un método desarrollado por Paul Cemeix que sí reúne muchas encuestas para conocer los resultados de las preferencias electorales. Nos vemos la próxima semana.